La Junta de Fiscales Supremos eligió por unanimidad a Patricia Benavides Vargas como nueva fiscal de la Nación. Último minuto, hay un último minuto, nuevo fiscal de la Nación. Nos vamos directamente hasta la Fiscalía. Según una sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos eligió por unanimidad a Patricia Benavides Vargas como nueva fiscal de la Nación. En la Fiscalía está nuestra reportera Evelyn Guaire. Evelyn. Así es, información en vivo. Buenos días desde exteriores del Ministerio Público, la avenida Abancay, donde se acaba de tomar en conocimiento que Luis Benavides ha sido elegida como nueva fiscal de la Nación. Esto después que desde las nueve y media de la mañana se realizara la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para elegir a esta nueva fiscal ahora de la Nación. Esto va a ser por un periodo de tres años y que ha sido ocupado de manera interina por el fiscal Pablo Sánchez. Según lo que se pudo conocer por las redes sociales, es que Luis Benavides obtuvo el primer lugar en el cuadro de México. Pero ¿quién es Luis Benavides? La nueva fiscal de la Nación. Ella es abogada y estuvo ejerciendo hasta el mes de mayo de este año como fiscal adjunta suprema titular encargada del área especializada de la Fiscalía de la Nación en denuncias contra magistrados y también tuvo una clara posición en contra de la gestión de Pedro Chávarri cuando él fue encontrado como máximo líder de la entidad. Y además también Benavides solicitó a Chávarri en su momento renunciar a su cargo en la Fiscalía para detener las problemáticas que se registraron en la institución. ¿Quiénes participaron ahora de esta reunión? Estuvieron el fiscal de la Nación Interino, Pablo Sánchez Velarde, también los fiscales Supremos, Horaida Ábalos, en su momento Liz Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana. Ahora, ¿cuál es la tarea de Liz Benavides como ya nueva fiscal de la Nación? Y es que pues ella deberá continuar con la investigación que se sigue contra el presidente Castillo por el supuesto delito de organización criminal. Bien, entonces este es el panorama que tenemos a estas horas de la mañana desde exteriores del Ministerio Público, donde ya se sabe entonces que Liz Benavides es la nueva fiscal de la Nación. Nosotros estamos acá al tanto de poder conversar con algún fiscal o también pues con Liz Benavides. Estamos al tanto para poder obtener declaraciones y con esto regresamos inmediatamente. Muy bien, ¿tú sabes cuáles son los casos emblemáticos? Sabemos que el principal caso es el caso del presidente de la República que está en marcha, el primer presidente en funciones que está respondiendo ante la Fiscalía. Pero, ¿hay otros casos emblemáticos que en este momento está viendo la fiscal de la Nación? Así es, en particular el caso más importante, como mencioné, sería el del presidente Pedro Castillo. Recordemos que él está siendo investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de la Organización Criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También su abogado ha pedido de que esta investigación pare. Sin embargo, esa sería la tarea más importante que tendría Liz Benavides ahora que asumió el cargo de fiscal de la Nación. Muy bien, muchas gracias por la información. Bueno, entonces es la nueva fiscal de la Nación. Vamos a ver un poco de su perfil. A ver, aquí estoy buscando algunos datos de su perfil para darles a ustedes algún alcance. Ya saben que ha estado interinamente Pablo Sánchez en este puesto hasta que se le eligiera a la nueva fiscal. Ella es, a ver, un segundo, que tengo problemas con la Internet. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no, es imposible con esto. Muy bien, entonces vamos a seguir. A ver, a ver un ratito, por favor. Aquí está. A ver, es abogada de la Universidad de Lima y cuenta con grados de maestría en Derecho Comercial y Civil, así como un doctorado en Derecho. Estudió en Alas Peruanas. Alas Peruanas creo que ya no existe, ¿no? Ya no existe. Creo que es no licenciada. Según su hoja de vida, también cuenta con un máster en Derecho Penal, así como garantías constitucionales por la Universidad de Jaén. Como se recuerda, Benavides fue la que ocupó el primer puesto en la lista de méritos para el concurso de selección de fiscales supremos por la Junta Nacional de Justicia. Ella obtuvo 89 y 09 de puntaje. Ella cuenta con una trayectoria de más de 27 años en Ministerio Público, donde inició como fiscal adjunta hasta lograr ser fiscal suprema adjunta. Entonces, tiene toda la vida en el Ministerio Público. Es una funcionaria de carrera. Muy bien. Ella tiene una hermana que es jueza superior. La hermana se llama Emma Benavides Vargas, quien, lamentablemente, ¿no?, está siendo investigada por recibir supuestamente pagos ilícitos de mafias del narcotráfico. La hermana integraba el colegiado E de la Sala Penal Nacional entre el 2012 y el 2015.